Es como más enojado, ¿no? Que esté multado, sí, güey. Sí, sí, güey. A ver, güey. ¿Se mueve la boca? Creo que sí, güey. Pero no es como... Ah, no, sí tiene motorcito, güey. Mira, güey. Ahí está. A ver, para asegurarlo. A ver, déjamelo ahorita abajo. ¿Cómo que todo? ¿Todo te refieres a todo? Pues sí, cuando dices hoy se acaba todo, pues... Te refieres a todo, ¿no? A ver, mejor ahorita me los pasan. Sí. Nada más me llevo la... La base. La base. También para calarlo. No va a ir haciendo. No, ahí sí el supecho. Y los ortopédicos. Los ortopédicos de Yacca. Ah, pues. Permisito, mi amor. A ver, amor. Hija, dame permiso. Ahí está, mamá. Ahí está. Apenitas. ¿Y de plano abajo no ocupo? De plano. Abajo no ocupo, pero ahí está, chido. ¿Cuánto mide este Yacca? Tres metros y medio, casi cuatro. Tres metros y medio, casi cuatro. Suatamos esto. ¿No? Esto está así. Adornando en septiembre. El viaje está acabando en septiembre. Pues sí, pero aquí, si hubieran podido, hubieran adornado desde verano. Pues nosotros fuéramos y sacaríamos adornado todo el año. Ay, ¿cómo adornan en septiembre? Cada quien adorna la festividad que más le gusta. Sí. Acuérdate que tienes que saltarme ahí primero, güey. y el botoncito va en el hoyito esta chiquito no? pues ya quedo el jack ya quedo listo se ve impresionante que son inflables y entonces a poner todos los inflables mientras Luis sigue allá arriba o que falta? pues por ejemplo ahorita estamos recorrando aquí bueno como los estoy sacando estoy poniéndolos ya para ir también eliminando cajas si porque si es demasiado mucho mucho si creo que trae un mecanismo me acuerdo un youtuber que compró como 5 de esos y ahí ese fue el lugar donde dijiste jack ya el último año ahora la calaca si me recuerda un youtuber que compró como 5 de esas cosas se quedan allá arriba apuntado voy a subir los inflables ¿cuáles pongo allá arriba? el dragón ¿no? no el dragón tiene que ir hasta arriba no hay abajo en esta esquina el dragón es que hay un montón muy grande es que hay un montón muy grande a ver es que hay un montón muy grande y ya la voy a preparar para ahí las vamos ahorita lo que no lo que es lo que es no lo que es lo que es lo que es